La verdad que fue demasiado difícil yo poder aguantar la respiración debajo del agua, tratar de que el pelo se vea bien, de sostener esto para que se vea bello. La respiración. Larissa lo hizo bastante bien, tuvo su momento de seguridad, la tomaba por algunos segundos y en ese momento sonreía y se relajaba. Solté el pañuelo porque me desesperaba, me sentía en pánico. Mi instinto era subir arriba, coger aire. Fue difícil. Está congelada, pero todo por la corona, todo por la corona. Sinceramente parece más fácil de lo que es. Nos dieron un pañuelo y el pañuelo se enreda en la cara, el pelo te viene hacia la cara. Tienes que coordinar aire, el movimiento, las telas, la sonrisa. Lo podía haber hecho mucho mejor de lo que hizo. Esta es la que más acuaticidad tiene de todas las muchachas. Sin embargo, estuvo muy tensa, los movimientos que hizo fueron muy rápidos y en muchas ocasiones se me fue del campo. Gracias por ver el video.